Hola, mi nombre es Jorge Manuel, tengo 24 años de fotógrafo, estamos arrojando un poquito el tema de lo que es el fisting y el modelo que ahí puso unos guantes de fisting, que hay muchas formas de hacer sexo y disfrutarlo, pero siempre hay que ser responsable, y el que tiene que ser responsable es uno mismo. Hola, mi nombre es Carlos Medel, cuando yo hablé con mi asociación, lo que nosotros queríamos era demostrar esta situación del VIH como algo que no fuera negativo, pues creo que también es importante cuidar la parte sexual, y también es responsabilidad de ambos, o sea, de tu pareja, y pues de igual modo, así como puedes dar un chocolate, pues también que te atrevas a dar un condón. Hola, mi nombre es Goudini. El tema que me tocó es parejas discordantes, y yo quise trabajar con una pareja de un aspecto andrógino, tratar de no ilustrarlo, sino generar una consecuencia visual de lo que sucede en una pareja discordante. Me llamo Tania Barajas. Soy fotógrafa de editorial, sobre todo, moda, producto, industria. El concepto de la foto es dos chavos que van a tener contacto, y hay un tercero detrás de uno que representa como el pasado sexual, pero debe de haber protección, porque nunca sabes con quién tuvo relaciones sexuales antes de la persona. Hola, soy Esteban Calderón. Soy fotógrafo. Lo que quise plasmar, además de que el color rojo representa VIH, quise representarlo de una manera muy conceptual, es un fotógrafo muy sencillo. Hola, soy Alberto Lanz. Yo no solo me limito como a tomar fotos, por lo general lo que hago es más como la diversión creativa o conceptual. El tema que yo elegí es adolescentes y VIH, los jóvenes en la actualidad viven al límite, sienten el beso de la muerte, sienten este suspiro que la muerte está al lado y les está diciendo, aquí estoy, ten cuidado. Y justamente es eso, esta representación de que él está gozando, teniendo un orgasmo, y la muerte está acercándose a él y dándole un beso. Me llamo Pedro Lucán. He trabajado mucho con disqueras, foto de moda. El tema que escogí es uso de condón. Pues el concepto es tener tres situaciones, dos personas que nos están protegiendo. Una de estas personas tiene un regalo que va a representar con el VIH. Por otro lado, es una situación que sí se están protegiendo y hay un personaje central que es el que va a decidir con qué, o sea, qué va a hacer. ¿Se va a proteger? ¿Se va a ir con los que se están protegiendo? ¿O se va a ir con las personas que no? Mi nombre es Erich Melpenich. Generalmente hago fotografía de moda y de publicidad. Me llamó mucho la atención esta parte psicológica de aceptación. Y en función de esto, platicqué con mi director de arte para ver cómo, digamos, generar una historia en un personaje. Se rehúsa a aceptar que su idea ha cambiado. Hola, yo soy David Lanzaro. Yo soy fotógrafo de moda, de editorial. Escogí el tema de la negación. En la parte trasera de la foto están todas esas máscaras que te pones. Regularmente tienes una máscara para cualquier persona. Regularmente no aceptas el tener esta enfermedad, ya que la gente no te ve igual. Yo soy Iván Aguirre. Yo he trabajado con la fotografía de moda. Estamos basándonos en el tema de la convivencia de parejas que tienen una con VIH y la otra, ¿no? Intenté hacer como un rollo súper pasional, ¿no? Que la cuestión de la pintura y todo es como para tratar de darle como este rollo emocional, ¿no? Como de esta explosión así de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!